Es que onda banda, yo soy NachoPio y les voy a enseñar a hacer combos con Yashiro El primer combo que les quiero enseñar solamente ocupa una barra de poder y es el siguiente Como vieron si baja considerablemente un combito pequeño Y como lo marcan lo pueden empezar saltando con cualquier golpe Con A, con B, con C o con D Yo en este caso lo voy a hacer con D En el suelo van a, ya cuando toque Yashiro el suelo van a presionar C Van a dejar presionado delante C y solo van a apretar A Va a hacer estos golpes El siguiente movimiento que deben después de hacer esto es una U con los dos puños Con A y con C al mismo tiempo Y para que lo alce deben de, después de este movimiento deben de dar una media U o una U con C Ahora para que lo terminen ustedes van a marcar dos U's adelante con cualquiera de los dos puños para que les salga el poder Y así es como sale este pequeño combo básico pero muy muy efectivo al momento de hacer las retas Lo pueden alargar también cortando barra En este momento yo tenía dos barras de poder para poder hacer la doble, la doble es con los dos Y pues este combo es sencillo, no tienes que hacer mucho movimiento Y eso es como que la introducción a lo que les quiero enseñar Otro combo que también es bueno que lo aplicamos mucho en la plus Es el combo del escondido Es el combo del escondido El escondido como se marca Es un agua atrás, un agua adelante con patadas Ese es el escondido Un agua atrás, un agua adelante Y lo pueden marcar con CA CA cargas, corres CA y oculto Un tip que les doy para que ustedes puedan cortar barra Es de que al momento de que ustedes den estos golpes Siempre mantengan adelante la palanca Para que al momento de que carguen Nada más hagan hacia adelante otra vez la palanca Para que puedan correr ¿Ya vieron? Yo por inercia ya le doy dos veces Pero Estás cortando Estás dando mitad de movimiento Al momento de que tú estés haciendo la palanca Cuando quieres correr Cuando un mono corre son dos hacia adelante Y eso es lo que haces Marcas medio movimiento Y ya puedes cortar barra Esto aplica para todos los personajes Ahora Ahora si va al combo completo Hasta el momento ya aprendimos Tres combos Son muy buenos para que los apliquen en reta Ahora Otro combo que les quiero enseñar Es este Como vieron este combo es mucho más avanzado Pero se basa en tres movimientos Los movimientos son Una vez cargados Es un gancho Gancho con C Y van a hacer una U adelante con A Esos son los dos movimientos Lo van a repetir dos veces Lo van a repetir dos veces Y van a hacer otro gancho Y lo van a cortar esta vez con Con estas dos Con los dos puños Para que lo levanten O sea Ustedes ya cargados Tienen esto Van a hacer esto Gancho U Gancho Con estos dos Y lo levantan con la media U Y terminan con el poder O sea Ya cargados Gancho U Con Gancho con grande U con chico Otra vez gancho con grande Y después U con los dos Y lo suben De esta manera Como vieron Se basa en tres movimientos El gancho es uno La U adelante con A Son dos Otra vez el gancho Con el grande Y el tercer movimiento Sería este El que lo suben La U adelante con los puños Concluyen con el Con la doble Como vieron No bajó mucho El combo Bueno no bajó todo Porque Porque faltó Un movimiento Para que lo pudiera Conectar Para que fuera Al cien por ciento Ese movimiento Ahora voy a volver A hacer el combo Para que ustedes Lo vean En tiempo real Ahí está Ahí está Otro combo que les quiero enseñar Es un automático Singular Singular Que se basa en puros puños Puros puños Y una patadita Uno Dos Tres Un cuarto Golpe Con una patada Y La doble De esta manera Ahí no me lo conectó Pero si hizo la doble Como se hace ¿Cómo se hace ese movimiento? Van a dar Tres puños Agachados O dos Como ustedes quieran Y Van a hacer Una U adelante Una media U adelante Con la patadita Con B De esta manera Ahora para que salga La doble Van a hacer Otra media U Después de esta Una media U Si quieren que salga Solamente el poder Van a presionar Con Con carga O sea Van a hacer esto Esto para que Solo salga El poder normal Si ustedes quieren Que salga la doble Que esa es la intención Para que baje más Es con A, B, C Media U Con A, B, C O C, B, A Como ustedes se acomoden Yo me acomodo Con A, B, C De esta manera Es como sale El automático Solamente ustedes Tienen que tener Precisión Al momento de De dar los golpes Para que los conecten Como vieron Es un buen automático Se ve Decente Se ve bueno Se ve chulo Al momento de hacerlo Ya vieron Otro automático Que también lo pueden hacer Es con una patada Voladora Una patada al aire Y en el momento Que ustedes den La patada Van a marcar Dos sus Por ejemplo Ahorita yo Nada más Tengo dos barras Voy a hacer El del poder Normal Voy a presionar B y C El momento De la carga Si ustedes Quieren que salga La doble Va a ser A, B, C O C, B, A O sea la patada Y marcas la doble De esta manera Y pues bueno Eso Son todos los combos Que les quería enseñar Con Yashiro Espero que les haya gustado Comenten Denle like Suscríbanse al canal Compártanlo Con todos sus amigos Me ayudarían muchísimo Y pues yo estaría Pendiente de sus comentarios Cualquier petición Que me hagan saber Que quieran que yo haga Pues con mucho gusto Yo hago el video Les explico Todo lo que sepa hacer Y pues bueno Nos vemos El siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!